La ley no se cansa, la policía me sigue, desde que me buscan la paranoia me persigue, con fusil en mano investigan el ataque, solo por CIPSE Noticias, el reporte policiaco. Prende tu teléfono. Nos encontramos aquí a espaldas de la Facultad de Medicina, donde al parecer en esta dependencia del gobierno, donde está ahorita Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, se ha reportado presuntamente un robo al interior de esta dependencia. Es precisamente en estos momentos donde la Fiscalía General del Estado está realizando las investigaciones al interior de esta dependencia, que funciona como una coordinación de la zona 11, un sede, donde los primeros reportes indican que se trata de un robo al interior de estas oficinas. Ya están los servicios periciales realizando esta investigación para determinar qué es lo que ha sucedido y poder saber precisamente los detalles. Están realizando, pues, el levantamiento de pruebas y de otras situaciones para saber qué ha pasado al interior de estas oficinas, donde la Fiscalía del Estado está realizando labores de investigación. está al interior de esas oficinas personal de la Fiscalía, tomando conocimiento de este hecho, donde presuntamente se ha reportado un robo. Las autoridades aún no dan más información al respecto, sin embargo, ya se sabe que podría tratarse de un robo. Ahí vemos al interior, precisamente, de esta dependencia, pues, un movimiento que se está realizando ahorita para el levantamiento de pruebas que puedan determinar qué es lo que ha sucedido. Y es que se encuentran personal de servicios periciales de la Fiscalía General del Estado al interior de esta dependencia, que está aquí a espaldas de la Facultad de Medicina, para tomar conocimiento de este hecho, donde presuntamente se habla que se podría haber realizado un robo al interior de esta coordinación. Ya serán las autoridades las que dictaminen qué es lo que ha pasado y den más detalles para poder dar el deslíde de responsabilidades. Estamos observando un poco de la labor que están realizando ahorita estos peritos de la Fiscalía para determinar qué es lo que ha sucedido en esta dependencia del gobierno del Estado. Los encargados de este centro, pues, no han querido brindar mayor información. Solamente se sabe de un presunto robo que hubo en esta dependencia, pero hay total hermetismo. Sin embargo, servicios periciales de la Fiscalía ya está tomando huellas, levantando toda evidencia para poder determinar qué es lo que ha sucedido y pues serán las autoridades que dictaminen precisamente esta situación. Ahí están en el levantamiento ahorita de huellas al interior de esta dependencia que forma parte del Instituto de Educación para los Adultos del Estado de Yucatán, la coordinación de la Zona 11. Pero las autoridades aquí, encargadas de este centro, no han querido brindar mayores detalles de lo que ha sucedido. Estamos a la espera de que las autoridades informen de lo que se ha realizado en este lugar. Estas imágenes son de mi compañero Omar Canul para SN Policiaco, Fátima Ramírez. ¡Suscríbete al canal!